Miraba, miraba Hacia atrás miraba observando Imaginando cada sensación Con detención, con detención Miraba, miraba Hacia atrás miraba observando Imaginando cada sensación Con atención Siempre decía mi vecina María Niña, niña, no llores Escucha que un adiós no es tan malo Hay cosas peores en el mundo Hay tantas locuras en el mundo Y también mejores Niña, niña, sí, sí Ahora no te veo más Me he puesto la camina Lo que siento es libertad Esto no es soledad Ahora no te veo más Me he puesto la camina Lo que siento es libertad Esto no es soledad Bailando, jugando, tú niña se va asomando Y realmente Me alegra conocerte Respiro el cielo azul Y le agradezco Respiro el cielo azul Y le agradezco Y qué alivio siento Ahora este momento Creando Imaginando Aunque un adiós No sea tan malo Hay cosas peores en el mundo Hay guerras y hay flores en el mundo Y tantas mejores Niña, sí, sí Ahora no te veo más Me voy sola a caminar Lo que siento es libertad Esto no es soledad Ahora no te veo más Me voy sola a caminar Lo que siento es libertad Esto no es soledad Esto no es soledad Ahora no te veo más Me voy sola a caminar Lo que siento es libertad Esto no es soledad 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 Esto no es soledad